hola cómo están hoy les quiero enseñar cómo limpio aquí el espacio de mis cullines este vídeo pero no había encontrado cómo grabar bueno lo primero que cuando me acerco a ellos se salen entonces esta cobijita ahorita en época de frío la tengo y ellos aquí se envuelven entonces ésta se hace un relajo lo primero que hago es quitarla como irle desenredando el heno porque en teoría pues todo el heno va como en su manera que les hice pero pues ellos son expertos en sacarlo y enroscarlo aquí en la cobija pues lo primero que hago es quitar esta cobija y sacudirla un poquito esta cobija la cambio dependiendo de cuánto se esté ensuciando en la semana o si no se me ensucio mucho pues cada 15 días compré esta escobita y recogedor en una tienda de cosas para el hogar y este con esta pues ya le lo primero es y barrer todo todo lo que acabo de sacudir siempre se me olvida pero hacer con una una bolsa para ir tirando lo que voy barriendo las voy limpiando me gusta mucho extenderles aquí esta cobija que ya medio sacudí y la dejo aquí todavía sale basura pero la dejo aquí extendida porque así es ellos este aquí como que se ponen a jugar en lo que en lo que yo les estoy limpiando bueno ya ya traje una bolsa y aquí ya voy voy vaciando sale mucho pero pues todo es basura como orgánica pues más bien todos los popos que hacen muchas porque comen mucho esta es su cajita que tienen pues es una cajita de cartón para ellos les encanta entonces aquí se la tomo en la cubijita que extiendo para que mientras ahí estén sacudo su camita ahorita ya la veo muy fea entonces yo creo que esta ya se las voy a quitar porque ya está ya está muy fea es una bufanda pero la doble y pues ahí está conchonadita como ahorita pues todavía no les voy a cambiar todo nada más con una escoba pues intento quitar todo lo que lo que son sus popos es impresionante la cantidad de popos que salen entonces ustedes no se espanten si ven que hay muchos popos es normal y esta limpieza es la limpieza diaria si si apenas se están considerando pues comprar o adoptar un cuyo una cobaya y este si quieren pues informarse antes es importante que sepan que esto hay que hacerlo diario entonces que tengan el tiempo de hacerlo hay veces que los tuyos se acercan a jugar o a pedir este a pedir comida mientras estás aquí limpiando entonces es un poco más divertido pero ahorita ni siquiera creen venido este estoy levantando todas las popos que son muchas y bueno procuro recogerlas con el recogedor este pero la verdad es que son tantas que que ya se le pierde el el asco al asco por ser los tuyos y pues las estoy recogiendo con mi mano porque hay unas que se meten así como abajo de su de su casa y está muy complicado entonces ya limpie este helado este tienen una manta esta que es la que es como más acolchonada también les pongo una toalla para que esté más calientito su lugar y hasta abajo un cartón esto en época de frío en época de calor pues puede ser nada más la manta o bueno el cartón y la manta aquí donde duermen es la parte más sencilla ahorita me voy a pasar a donde tienen su comida aquí donde tienen su comida tienen su nera la verdad en la enera tiran mucha ellos van sacando el heno de a poquito yo se las hice con una caja y lo van así como sacando tiran mucho heno y el heno a veces se atora en la coviza entonces para con el cepillito voy sacando todo quito todo su plato este en su plato reviso porque como bueno es un plato grande y a veces ellos aquí este aquí se ponen adentro y pues se hace en poco entonces ahorita no hay lo reviso y si hay o si veo que está como sucio pues lo lavo ahorita tiene poquito que lo laves entonces nada más lo voy a hacer a un lado y ahorita se los vuelvo a poner igual que hace rato voy barriendo todo, todo, todo en este caso pues más que desecho seguramente seno y comida que fueron por ahí tirando si veo un monchecito de comida grande lo regreso al plato de repente encuentro así como que esto que es comida y ahí se los vuelvo a poner nada más a veces lo sacan y ya pero está limpio, no le hicieron nada igual lo sacudo hacia afuera a veces quito toda la cobija y ya la sacudo pero ahorita no lo veo necesario aquí lo que estoy quitando son unos pedacitos de pedacitos de leno que se quedan así como atoraditos en la cobija parecen como pica picas que trae el leno esas se quedan atoradas en la cobija y las voy quitando con mi mano lo siguiente ya nada más es volverles a acomodar un barro aquí abajito viendo que no haya quedado de nada la verdad el leno se enreda mucho entonces es un poco complicado pero de mi modo y aquí con el recogedor chiquito es más fácil echarlo a la bolsa lo siguiente es volver a armar todo con ropa de cama limpia principalmente les pongo dos que ahorita no los tenían porque no había yo lavado entonces me lo tenían pero les pongo este que va aquí donde va la enera para que este diario diario se los cambio entonces ya todo el relajo que hacen con el leno pues lo hacen sobre este trapito aquí les puedo poner otro aquí tienen tu comida les vuelvo a poner esto era una casita que iba así pero ellos pues remodelaron su lugar y les gustó más así volteada y pues ya así se las dejo les gusta remodelar les vuelvo a armar acá su camita esta parte de su camita este permito que la cobija esta cubra un poco de la pared porque se hacen aquí por ejemplo en esta esquina ellos hacen mucho el baño entonces así hago que cubra esta esquina muy bien para que no ensucien ni manchen la pared que igual pues se quitan las manchas pero pues para que verdad entonces a veces les cubro aquí con otro trapo incluso ahí donde ellos se ponen y pues les pongo camita algo acolchonadito que sería su camita les regreso caja que más que otra cosa les da calorcito y les ayuda a cubrirse como ahí se esconden es importante que tengan un lugar donde esconderse así ellos se sienten más seguros ya les queda así les queda oscuro y acolchonadito entonces esta cobija les digo que hay que lavarla seguido porque al menos este la que yo tengo pues pues guarda mucho bueno sobre todo bueno pero se se atora toda la basura pero pues me gusta dárselas porque es calientita y creo que ellos ya saben cuando cuando otra vez todo ya está en su lugar porque ahí viene ya saben hola peluso no le gusta que lo moleste ahí en su lugar la verdad es que los cuyos son muy felices cuando les limpias no sé por qué pero les encanta les encanta este otra vez ver ver limpio su lugar y pues a veces empiezan a brincar ahorita a ver si su peluso se pone feliz bueno ya por último limpio aquí todo esto toda esta basura que tiene la que no es basura ese no pero pues se enreda ahí y ya aparece basura y este todo esto lo intento desenredar lo mejor que puedo como una vez al mes o cuando ya la lavo todas sus cobijas si lo hago más a conciencia o sea para que ya no quede nada 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 enredado ahorita pues como se las voy a volver a poner así si ya se mancha esto esto son mancha y ya no se le quitan pero bueno es de ellos entonces no importa pero ya no se le bueno esto sí se le quita cuando lo lave pero hay cosas que ya se quedan manchadas y pues ya no ya no queda como nueva la cobija pero está limpia ya por ya cuando la limpio así un poquito la pongo aquí en su casita que les cubra esto pues es el acomodo de cada de cada casita de de cada uno de sus pequeños pero a mí me gusta acomodarles así y ha sido algo que poco a poco hemos ido haciendo porque al principio pues nada más tenían una cobijita aquí abajo pero yo sentía que tenían frío entonces les cubría la caja este un día ellos se pusieron en los pies y bajaron y bajaron así la cobija y este y los encontré así como como un poquito más tapados entonces primero nada más ponía la cobija así como cortina no nada más colgaba así pero ellos la iban bajando bajando y entonces ya ahorita ya más bien este a veces ellos la descuelgan y ya nada más la ponen así como pues como camita les digo que a ellos les gusta remodelar pero yo se las dejo así para que se puedan meter y ya ellos le van remodelando a su gusto ya nada más lo único que queda y eso pues dependiendo como sea su espacio de ellos en mi caso es barrer todo lo demás todo el relajo y todo lo que salpiqué de popos de cuyo y todo ya lo barro y ya termine y bueno aquí tenemos un peque feliz porque ya tiene todo limpio que tenemos la que pas de la que la